Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta ocasión en Alia Sky Living. Es un desarrollo vertical que se encuentra al sur de la ciudad de Querétaro. Justo en este punto encontramos el Boulevard Bernardo Quintana, en la parte sur del Boulevard. Es un excelente punto porque conecta muy fácilmente con la salida a México, con el centro de la ciudad de Querétaro, con el norte de la ciudad, atravesando todo Bernardo Quintana. Vamos a conocer un departamento que tenemos en renta en este desarrollo. Nos encontramos en el área de estacionamiento. El 100% de los estacionamientos de este desarrollo son techados. Por acá tenemos el acceso para la Torre 2. Y acá a la izquierda, el acceso de la Torre 1. Nos encontramos en el piso 6. Vamos a ingresar al departamento. Justo entrando tenemos el espacio de sala y comedor. Tenemos en todo el departamento esta iluminación indirecta. Este es el espacio de sala y comedor. Desde aquí podemos observar la cocina totalmente equipada. Cuenta con cubierta de granito. Buenos espacios de almacenamiento. Su estufa de 6 quemadores con horno. Por acá tenemos la tarja de acero inoxidable. Acá en la izquierda tenemos un espacio para almacenar. Y acá a la izquierda tenemos el área de lavado. Tiene sus conexiones. Excelente ventilación. Desde aquí podemos tener acceso al balcón. Vamos a conocerlo. Listo, nos encontramos en el balcón del departamento. Vean qué buena vista tenemos desde aquí. Justo a esta hora podemos disfrutar de excelentes atardeceres. Estamos a 5 minutos de supermercados, farmacias y demás servicios. Vamos a continuar conociendo el departamento en su interior. Estamos nuevamente dentro del departamento. Caminamos hacia la izquierda para conocer el espacio con el que contamos. De sala de TV o adaptable también como estudio o un área de juego. Si es que tenemos pequeños en el departamento. Y por acá tenemos un baño completo. Este baño completo le da servicio a visitas a una de las recámaras secundarias y también a la sala de TV. Continuando al fondo del departamento tenemos este clóset de blancos. A la derecha tenemos la recámara secundaria. De muy buen tamaño. Cuenta con su clóset de piso a techo, de pared a pared. Muy buenas dimensiones de esta habitación. Por aquí podemos observar las conexiones para la pantalla. Y también cuenta con una excelente vista del boulevard Bernardo Quintana. Por aquí también observamos a la derecha la torre 2. Esta es parte del clóset y continuamos con la recámara principal que es justamente esta. Tenemos también un balcón desde esta recámara. Es justamente este. En este espacio también podríamos adaptar un par de sillas, una mesita. Es un lugar muy agradable. Lo que mencionábamos al principio del video y que vale la pena reiterar es que gracias a este boulevard que es Bernardo Quintana nos conecta muy fácilmente con algunos otros puntos de la ciudad. Regresamos al interior del departamento. Es importante mencionar que las ventanas aíslan muy bien el ruido del exterior. Se puede descansar bastante bien en estos departamentos. Por aquí tenemos el walk-in closet. Este es exclusivo para la recámara principal. Por acá tenemos el lavabo. Tenemos muy buenos espacios de almacenamiento. Y por acá tenemos el baño completo. Cuenta con su cancel de vidrio templado y excelente ventilación e iluminación. Listo. En resumen son dos recámaras, dos baños completos. Sala, comedor, cocina equipada. Cuenta con dos lugares de estacionamiento este departamento. Contamos también con la sala de TV o estudio abierto. Dos balcones, uno desde la sala y el otro desde la recámara principal. Tenemos también el área de lavado. El gas con el que cuenta este desarrollo es natural. Vamos en este momento a conocer las amenidades con las que cuenta este desarrollo. Nos encontramos en el área de amenidades. Este pasillo nos conecta con la alberca que se encuentra justo al fondo. Tenemos también a la izquierda cancha de pádel. Hay algunos torneos que organizan los residentes de Alia. También a la derecha tenemos un salón de usos múltiples. Y también contamos con el espacio de alberca y chapoteadero. Despedimos este video desde este punto. Para mayores informes respecto a este y otros inmuebles que tenemos disponibles para renta y venta. Por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video. ¡Gracias!